Irreverente, fiera, insumisa, transparente ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Me ves? ¿Me oyes? No, 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 mírame, escúchame Ella es luz, ella es esperanza que avanza, danza y lanza Una hollera de victoria en lo alto del alba Aurora, lucero, gloria Ella duele, llora, se hiergue, lucha, goza, ríe Se pose en placer de pasional explosión, tensión, distensión Intuición como bastión del corazón, palpitación Ruge una rebelión de expresión que nace desde lo más profundo de mi ser Nace con mis piernas abiertas, con mis brazos abiertos Con mi boca abierta, anhelante, deseosa Nace con todo el amor y dolor del mundo Soy, soy mi voz que se libera Sin importar lo que suceda La censura y el cinismo son prácticas del poder Que somete nuestro ser a un terrible oscurantismo Para salir del abismo se requiere decisión Fuerza, agallas, convicción Y enarbolando la vida, mantener siempre encendida La libertad de expresión Si hablamos del periodismo que se hace en la actualidad Pocos buscan la verdad Vende el sensacionalismo Quien se sale de lo mismo y le apuesta al corazón A hurgar en la información inédita o escondida Puede costarle la vida la libertad de expresión Desde Tijuana a Tabasco Dolose y superficial Información oficial es un dispendio y un fiasco Pero frente a tal atasco Hay quienes con decisión Entregan su corazón Para que aunque lluevan balas Hoy siga abriendo sus alas La libertad de expresión Soy, soy mi voz Que se libera Sin importar Lo que suceda Yerofantes Pues si hay rap con ciencia Como antes Hey, ¿qué tal banda Yerofantes? Estamos en otra emisión Aquí desde el Yero Estudio En esta ocasión Nos acompaña Victoria Coacuaz Es un encanto que estés aquí Acompañándonos esta tarde No, pues para mí es un placer Un gozo poder estar aquí Háblanos un poco acerca de De los colores que constituyen tu arco iris A mí me encanta Poder trabajar con Distintas disciplinas artísticas Bueno El punto, ¿no? Como que creo que la base Es la música En mi caso La onda de la voz Y todo Yo Inicié Bueno, en realidad Fíjate que es algo curioso Porque yo inicié En la onda artística En la pintura Y luego en la danza Y luego ya en la música Y ya me clavé más ahí ¿Cómo es tu papel De mujer cantante De mujer que desafía con la voz Que experimenta con la voz Pero que vive en una sociedad Misógina En una sociedad En donde la mujer Está limitada En tantos aspectos ¿Cómo te ayuda La voz a liberarte En un nivel espiritual Pero también en un nivel social? Para mí El viaje de la voz Ha sido Y seguro será Intenso Porque Se conecta Con las emociones Se conecta Con los cambios internos Se conecta Con los cambios externos Se conecta La voz Entonces Para mí Ha sido un viaje De desafío También Conmigo misma Incluso Romper Esquemas Romper Prejuicios Romper Como esas ondas Estereotipos Estereotipos Y de verdad Revelar Quién soy yo Por medio de la voz Entonces ha sido Todo un viaje Porque Pues obviamente En la onda del mercado ¿No? El mercado ¿Qué quiere? Pues sacar patrones Iguales ¿No? Sacar como onda así Que se escuche tal y tal Entonces Yo creo Y quiero O sea más bien Mi tirada es Poder Ir a la No sé si llamarlo así Como plenitud No sé ¿No? Como la autenticidad Entonces bueno Ha sido un viaje Desafiante Hermoso Mágico Que sí me ha conectado Que sí me he podido conectar yo Para conectar como con otros Y seguro lo seguirá siendo Es todo un honor Haberte tenido aquí Esto es Hierofantes Pues sí Rap con ciencia Como antes Yo soy su host Tulel Val Estamos aquí Desde el Hiero Estudio Victoria Coacuaz Hierofantes Pues sí Rap con ciencia Como antes Hasta la próxima Hierofanía